Y aquel que quiera decirnos que esto no es así, pues que venga y nos lo demuestre y lo debatimos aquí y que vamos a ver a los señores. ¿Cuál es el PIB real de España? El PIB real, ahora mismo, claro, me está haciendo usted una pregunta, fíjese. Simple. Hoy, o sea, hoy probablemente con la caída que hemos tenido en el primer trimestre y la que vamos a tener en el segundo trimestre, el PIB oficial estaría en torno al billón de euros. Pero ya le digo yo a usted que está sobrevalorado un 16%. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 800 y pico mil millones de euros. Este sería hoy, más o menos, el PIB real de España. Hoy. Pero insisto que habría que analizar los cálculos otra vez. Si lo comparamos con el que cerró oficialmente el INE en el año 19, que era 1,24 billones, pues entonces quítele usted un 16% y entonces le saldrá 1,07, 1,08. Divide usted los impuestos que pagamos en España, que son unos 480.000 millones, dividido entre ese PIB corregido y le sale un 45% de presión fiscal. Es decir, la quinta más alta de la OCDE, no de la Unión Europea, de la OCDE, que son todavía más gente. Por lo tanto, sí, no es cierto que paguemos unos impuestos y sí es cierto que somos de los que más pagamos del mundo. Es decir, no en términos netos, sino en porcentaje. ¿De acuerdo? Si quiere, ahora comentamos un poco lo de las cifras de la Unión Europea. ¿Don Borja quiere hacer alguna consideración? ¿De acuerdo?